bienvenidos nuevamente gente aquí a bachimec el día de hoy tenemos acá una clasecita de sistema respiratorio quiero compartir con todos ustedes esta pizarra que no es mía ya estoy acordando pero sí quiero compartir acá algunos datos muy importantes que están en la pizarra recuerda de suscribirte compartir el vídeo y activar la campanita entonces gente tenemos acá bueno te dije te dije te diría de quién es esta pizarra pero la verdad que no sé quién es el sistema respiratorio te está diciendo por acá todo el recorrido ya todo el recorrido del aire que vas inhalar mira primero por las fosas nasales que hace las fosas nasales filtra humedece porque el aire tiene que entrar como bien tú sabes caliente húmedo y limpio ya caliente húmedo y limpio luego tienes faringe luego de la faringe recuerda sus parte de la faringe no nasofaringe orofaringe laringofaringe luego de la faringe sigue laringe luego laringe tráquea luego de tráquea los pulmones ya los pulmones y por último los bronquios y por acá se empieza a desarrollar humildemente acá porque habrá puesto humilde ya humildemente se comienza a desarrollar primero faringe ya primero las fosas nasales bueno faringe tenemos a la nasofaringe la nasofaringe solamente es parte del sistema respiratorio la orofaringe acá sí o bucofaringe también se le llama con parte del sistema respiratorio también sistema digestivo ya sistema digestivo y laringofaringe que también llamada hipofaringe luego de eso va a pasar a la laringe recuerda muchacho recuerda recuerda que en la laringe vas a encontrar las cuerdas vocales a las verdaderas y a las falsas como tú ya sabes cuáles son las superiores cuáles son las inferiores las superiores son las falsas las inferiores son las verdaderas ya las verdaderas también tienes que darte cuenta de los senos paranasales ya seno maxilar seno frontal ya todo eso de escena enmoidal esos senos que que lo que hacen los senos paranasales disminuyen el peso de la cabeza ya lo que hacen la resonancia mira ahí dice seno frontal la voz voz de cabeza cuando cantas es para los cantantes no voz de cabeza voz de pecho ya todas esas cositas entonces senos disminuyen el peso de la cabeza luego de eso de laringe sigue tráquea cuánto metro tráquea aproximadamente 11 centímetros si tiene los anillos tráqueales ya los anillos tráqueales luego viene aquí una un triangulito un triangulito que se denomina la carina y de ese triangulito se va a dividir ya se va a dividir por aquí su bronquio derecho sobre este derecho no te confundirán estamos observa nosotros estamos observando a alguien entonces esta es la parte derecha y otra parte izquierda entonces bronquio derecho y bronquio izquierdo acá de bronquio derecho tiene que ser un poquito más vertical ya bronquio derecho un poquito más vertical entonces luego de bronquios tienes ahora los pulmones y el bronquio derecho y el bronquio derecho con más corto más corto que más más grueso más grueso y más vertical como te puede dar cuenta y este es el bronquio izquierdo que es más delgado más largo y más horizontal y así te aprenden los bronquios listo así listo gente ya no te confundas entonces luego de bronquios tienes ahora los pulmones el epitelio de los pulmones cuáles ahí están mira pulmón derecho pulmón izquierdo porque este pulmón derecho mira está encima del hígado ya acá está el diafragma obviamente el diafragma ya músculo músculo respiratorio diafragma ya pulmón derecho pulmón izquierdo cuál es el epitelio de los pulmones epitelio simple plano esterificado cilíndrico ciliado con células calesiformes y secretarios de moco ya derecho acá tiene uno dos tres lóbulos lóbulos y por aquí el izquierdo tiene uno dos nada más porque porque aquí justo aquí está ocupado por el corazón entonces no le da espacio ya no le da espacio listo no te olvides tres lóbulos derecho dos lóbulos el ejerdo listo mírame dice acá paciente cirrótico es de color negro ahí está ahí el hígado el hígado bueno ese sistema digestivo luego de los pulmones bueno los bronquios están bronquios principales o bronquios primarios luego sigue los bronquios principales los bronquios secundarios o bronquios lobares porque tú recuerdas los principales tienes una derecha en la izquierda que ya te enseñé cómo lo puedes aprender tú cuál es más vertical cuál es más horizontal cuál es más grueso cuál es más delgado los bronquios luego los bronquios luego lobares ya son en cada lobo a la derecha cuántos hay tres a la izquierda con dos luego los bronquios terciarios o segmentarios ya o segmentarios luego sigue los bronquiolos la parte final y luego el bronquiolo va hacia el albiolo cuál es la unidad anatómica funcional el albiolo ya el albiolo por aquí por aquí acá la diferencia de los bronquios es lo que te había dicho el derecho más grueso más corto más horizontal que aguanta 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 el izquierdo más el izquierdo más delgado más largo y más vertical creo acá había un laxus un laxus un laxus bueno y así que se produce en el albiolo la hematosis que es la hematosis el intercambio gaseoso es decir de oxígeno pasa a CO2 o dióxido de carbono de CO2 pasa a ser oxígeno que espérate aguanta ¿qué es lo que sucede? mira cuando tú inhalas inhalas oxígeno eso es correcto cuando tú exhalas exhalas dióxido de carbono que se produce en el albiolo la hematosis el intercambio gaseoso de dióxido de carbono con oxígeno tú le eliminas dióxido de carbono y lo que retienes es el oxígeno y esto ha sido la pizarrita de sistema respiratorio unos datos importantes que tienes que aprender muy bien espero que haya sido de tu agrado no olvides suscribirte activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo por favor sigue las listas de reproducción observa y todas las clases de grandes docentes que puedes encontrar en el canal de youtube nos vemos